¡Hola, bienvenidos! Espero que estén muy, muy bien. Yo soy Katy para quienes no me conocen y hoy les quiero mostrar a ustedes algunas cosas que compré en Colombia. Pues como muchos de ustedes saben, hace algún tiempo estuve en Colombia, ya tenía mucho tiempo de no ir y pues estuve allá por un mes y medio, la pasé delicioso con la familia, paseando y entre ese paseíto por aquí, paseíto por allá, alcancé a comprar algunas cositas que quisiera mostrarles. Bueno, ahora que fui a Colombia no compré ropa porque más bien, como estoy en el proceso de bajar de peso, no quiero comprar ropa que de pronto yo vaya, me vaya como que a doler haberla dejado antes de tiempo. No sé, yo soy como que boba en esas cosas, pero bueno, fue así. Entonces lo que yo hice fue que compré zapatos. ¿Por qué zapatos? Porque los zapatos así tú subas o bajas de peso. Es muy raro que te cambie el tamaño del pie. Tal vez cambia la horma un poquito, pero no te cambia el tamaño. Entonces compré algunos zapatos. Además que si no lo saben, las personas que no son de Colombia, los zapatos de Colombia son espectaculares, son buenísimos, de muy buena calidad, de muy buenos materiales y duran muchísimo tiempo. Entonces esto fue lo que hice. Fui a Colombia a comprar algunos zapatos y algunos bolsos que quiero mostrarles en este video. Lo tengo todo metido en esta bolsa. Lo guardé aquí. En esta bolsa de unas compras que hice en Enquía y bueno, quiero pedirles el favor que este reguerito de acá hagan como si no estuviera ahí. Me voy a tratar de ponerle así para que no lo vean tanto. Estoy arreglando el cuarto. Mi oficina estoy adaptándola. Yo tengo una prima que vino conmigo de Colombia y se va a quedar un tiempo con nosotros. Entonces le arreglamos el cuarto donde yo usualmente hacía las cosas y pues estoy organizando todo en este cuarto. Que bueno, me queda más fácil para grabar y todo. Yo creo que ya lo habían visto antes, pero era un cuarto que tomaba, grababa aquí, grababa allá, grababa en todas partes. Ahora tuve que subir todo lo de manualidad y todo lo que tenía en ese cuartico de allá y dejarlo todo acá. Entonces estoy organizando y esto hay un reguero tremendo. Lo primero que les quiero mostrar es esta mochila divina que me regaló mi esposo. Esta es una de las mochilas cuajiras. Unas mochilas que hacen en mi tierra y están súper de moda. Ahora se ven muchos diseñadores que están haciendo mochilas y las decoran lo más de precioso. Yo me compré esta en este color, que es como un color coral. Porque es un color que se ha estado llevando últimamente y desde hace algunas temporadas ese color está muy de moda. Aunque es un coral que no es tan brillante. Es un coral opaco y pues está el asa o lo que se coloca en el hombro es de estos colores que tiene mostaza, el coral que les digo, un beige, un amarillito y está precioso. Estas mochilas son así, se usan así. Y pues son súper bacanas porque les cabe de todo más uno cuando tiene niños. Entonces espectacular. Esta la compré en la playa porque estas las hacen las indígenas, artesanas de mi tierra y las venden en la playa, en la avenida primera que es donde queda la playa en Riohacha. Ahí las venden y son hermosísimas y es un espectáculo ver cómo las colocan. Si puedo voy a dejarles acá a continuación unas fotitos de cómo ellas organizan su mercado prácticamente en la calle primera de Riohacha, en la playa. Entonces esta es mi mochila. Está bella, me encantó. Le cabe mucho como les digo y pues está bastante a la moda. A mí me encantan mis mochilas. La mochila me costó 50 mil pesos y 50 mil pesos son alrededor de 18 dólares. Los 50 mil pesos más o menos eso es lo que vale. Y el otro bolso que no compré, que también me he regalado mi esposo, es este de la marca Vélez. Y es una marca de artículos de cuero muy conocida en Colombia y son buenísimas las cosas que tienen. Mi esposo me regaló este bolso que me parece espectacular. Combina con todo. Es divino, de muy buena calidad. Como les digo es cuero. Sé que me va a durar mucho tiempo y lo voy a sacar bastante a provecho. Este bolsito, no sé el precio. El modelo es Alma Bo. Pero la verdad es que no tiene el precio y como fue un regalo de mi esposo no sabría decirles que me costó porque él no le va a dejar el precio, obviamente. Pero es este bolso divino, precioso. Tiene el mismo modelo. Yo tengo varios bolsos así que este se llama Alma, este estilo. Yo tengo una de Louis Vuitton y son la misma formita. Pues esto no es una imitación sino que es un modelo de cartera o de bolso que se lleva mucho y pues es muy 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 conocido. Entonces este es mi bolso. Me encantó. Está precioso. Él se la comenzó a comprar unos zapatos. Pues yo no compré zapatos porque yo no fui con él. Y bueno, regalaron este llaverito bonito. Le regalaron varios llaveros. Esto es de cuero también. La verdad es que en Colombia no compré muchos bolsos. Solamente traje este bolso y traje mi mochila porque más bien estoy minimizando la cantidad de bolsos que tenía. Y pues le regalé, me llevé muchos bolsitos para allá y le regalé a mis primas, a mi hermana. Le regalé a la prima que vino acá. También le había guardado algunos porque yo sabía que ella se venía para acá. Pero bueno, he estado como que tratando de minimizar las cosas porque la verdad es que uno al final se llena de tanto chechere como yo le llamo y la verdad es que no me cabía nada en la casa. Entonces lo que hice es eso. Estoy minimizando y luego les voy a mostrar cómo va a quedar este cuarto porque como adelanto también les cuento que aquí en este cuarto van a quedar mis bolsos también, la mayoría de ellos. Entonces luego les muestro cómo los organizé. Y ahora vamos con los zapatos. Y voy a empezar por estos que me regaló mi prima, la que llegó acá. Ella los encarceló, se le encarga una amiga porque la amiga los distribuye y lamentablemente ella los pidió. Dos tallas grandes para ellas, pero para mí a mí me quedan bien. Entonces ella cuando llegamos me los regaló. Y son estos zapatos rojos que están como en terciopelo. Están divinos, están hermosos. Mírenlo, son así. De amarrar acá. Tienen un tacón alto pero no es tan cansón usarlos. Y entonces están súper bonitos, súper bellos. Me encantaron y son estos. Y como estaba en la costa en Colombia y pues cuando estuve en Bogotá, estuvimos cinco días en Bogotá antes de irnos para la costa. Y como estuvimos de paseo, haciendo cosas de turista, yo llevé puros zapatos deportivos y unas boticas deportivas. Pero luego teníamos el encuentro de youtubers y necesitaba unos zapatos urgentes y conseguí estos divinos. Estos zapatos se ven espectaculares. Están hermosísimos, hermosísimos. Yo los vi y al principio dudé un poco porque son como en terciopelo, como en gamusa. No es terciopelo, es como gamusa y yo lo dudé. Yo dije, ¿dónde me llueva en Bogotá? Yo con estos zapatos se me vuelve nada. Además, el tacón, miren lo que delgadito es. Yo dije, no, esto se me daña. Pero cuando me los probé y me los sentí en el pie, me parecieron tan ricos, tan hermosos, se me vio el pie tan bonito que de una vez los compré. Los usé para el encuentro de youtubers. También les voy a dejar por aquí alguna fotito para que vean más o menos cómo se vean. Si alcanzo a encontrar algunos donde se me van los pies. Pero están así preciosos. No son en cuero. Estos no son en cuero. Lo compré en una tienda que se llama Eco Cueros. Entonces pues obviamente son cueros ecológicos, cueros sintéticos. Un invitación de cuero, como quieran llamarle. Son estos zapatos. Me costaron alrededor de 100 mil pesos y 100 mil pesos son unos 54 dólares más o menos. Y me encantaron. Bueno, y cuando estuve en Aguajira necesitaba unos zapatos que fueran de plataforma. Y yo de aquí no llevé ninguna plataforma porque no tenía mucho peso en el bolso. No tenía mucho espacio. Y allá me encontré estas sandalitas lo más de bonitas. Mírenlas cómo son. Moradas. Las encontré en una tienda árabe. Muchísimo árabe. Encontré en una tienda de estas árabes. Creo que se llama como tierra. No es tierra santa. Tierra sagrada o algo así. Y bueno, encontré estos zapatos. Y aunque ustedes no los crean me costaron menos de 10 dólares. Y son súper deliciosos para caminar en el arenero. Están un poquito suciecitos por debajo porque los caminé bastante. Y son súper súper chéveres para caminar en la arena. Con esto fui a visitar por allá algo en la playa. Y mejor dicho, los usé bastante. Y me encantaron. Y menos de 10 dólares. Súper regalados. También cuando estuve en Barranquilla. Hay una tienda que se llama... Ay, no me acuerdo. Disculpa que yo no me acuerdo el nombre de las tiendas a veces. Pero en Barranquilla, en un centro comercial, encontré estos zapatos. Súper lindos. Súper lindos. Con unas sandalias doradas. Así con sus piedritas. Creo que los voy a utilizar en estos días que voy a ir a un matrimonio. Si me combinan con lo que me voy a colocar. Y bueno, acá tienen el precio. Costaron 72.900. 72.900 pesos. Es como 20... 25 dólares más o menos. Eso fue lo que me costaron. Están divinos. Están bien bonitos. Y pues estaban creo que en promoción en 20 dólares o algo así. Tenían un poquito de descuento. Entonces pues aproveché y los traje. Y ya para terminar, quiero decirles que mi hermano, mi hermano menor, él tiene un bebecito hermoso de unos 5 meses. Casi 6 meses va a tener en estos momentos que ya van a ver ustedes el video. Tiene un bebé hermoso y él trabaja en una almacén de calzado. En la almacén donde él trabaja, encontré estas plataformas raras. Y digo raras porque el tacón es así. No es un tacón de cuña, pero son así. Son plataformas. Y son así. Son plateadas con doraditos. Y yo digo plateadas con dorado no combina, pero sí. Miren. Compré estas sandalias. Me costaron 66.000 pesos. Son unos 22 dólares. Son así. Son bien suavecitas para caminar. Lo único es que cuando yo estaba allá, cuando las compré, ustedes saben que en tierra caliente a uno se le hinchan los pies. Y en estos momentos acá al llegar, pues sí, aquí es muy caliente, pero usualmente estamos dentro del aire acondicionado y los pies se me cogen un poco en el frío y me quedaron, o sea, no me quedaron grandes, me quedan bien de largo, pero entonces como los tengo menos deshinchados, pues no estoy en tierra caliente y caminando todo el tiempo, se me resbalan un poquito. Me quedaron como un poco flojos. No me los he colocado aún porque lo tenía todo embolsado para mostrarles a ustedes antes de colocármelo, pero bueno, fueron estos zapatos divinos y mi hermano me hizo descuento. Y por último, compré allá mismo donde mi hermano estos zapatos. Quería unos zapatos deportivos y ya tengo unos plateaditos, entonces estos dorados me parecieron espectaculares y son unos zapaticos bastante respirables. Tienen como una mallita acá, mallita así bien delgadita y son así, dorados, preciosos, preciosos, preciosos. Estos todavía tienen el precio y me costaron 46.000 pesos, como unos 16 dólares, 17 dólares y pues hermosos. Son suaves, no son tan duros, tampoco son una suavidad mejor dicho, pero son súper chéveres y me parece que se ven súper espectaculares para estar por ahí. Y bueno chicas, hasta aquí llega este video de zapatos y bolsos, que es de las cositas que traje de Colombia. Ahorita lo que voy a mostrar son algunas cositas para el cabello que también compré allá. Y voy a explicar a ustedes dónde las compré y todo, si me acuerdo y si le doy los precios de lo que me acuerdo también. Por ahí van a ver un video de cosas de maquillaje que también traje de Colombia. Este lo grabé hace unos días que estaba terriblemente como enferma y me dio horrible en el video, pero bueno, traten de no prestarle mucha atención a eso. Y bueno chicas, espero que les haya gustado este video. Yo les mando mil besitos. Dios me los bendiga. Cuídense de mucho, que yo les espero aquí en Belleza by Cati. Chao.